Cierra los ojos Nunca me viste más Me imaginas como te imagino yo Tiente tu mano, yo te la tomo Y la dirijo a caricias de amor Cierra los ojos y no lo pienses Sabes que mientes Si me dices que no sientes Deja que salgan todos tus sueños En fantasmas donde tú y yo somos los dueños Deja que surjan mil aventuras Y sé feliz con esta bella locura Con esta bella locura Cierra los ojos y no lo pienses Sabes que mientes Si me dices que no sientes Deja que salgan todos tus sueños En fantasmas donde tú y yo somos los dueños Deja que surjan mil aventuras Y sé feliz con esta bella locura Con esta bella locura Con esta bella locura